No, antes o cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no sé explicar Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Sabes, o desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado hablar Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serena Como quieras te vas a cobrar mi papá Dime cómo quieres que te quiera Este bato se hace a tu manera Dime por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si así no te quieren mis familias Y un poquito menos mi familia Que van a aprender si un neno mira Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar No, ay No, ay No, ay No, ay No, ay Ay, angelita Ya no sea tan mala Y usted no sea tan cojento Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serena Como quiero te va a correr mi papá Dime como quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime que más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día nos miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Dime como dicen por ahí No soy un disks Gracias por ver el video.